Dania, bienvenida a la terapia, a tu casa. Buenos días, Ray, buenos días para todos los seguidores, todos los oyentes y pues los que están sintonizando la terapia en esta mañana. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! Bueno, Dania, queríamos hablar contigo un momento porque hay varias cosas que están pasando que tienen que ver con las redes sociales y es específicamente el cambio que se está dando de comportamiento a la hora de buscar una noticia. Mira, por ejemplo, lo que pasó con Guatemala hace un par de días. La tendencia de la gente antes era, pasaba una emergencia como esa y rápido prendían el radio, prendían la televisión. Sin embargo, el comportamiento ha cambiado y la gente lo primero que hace es que va a YouTube o a Facebook. Tú como periodista y como profesora de comunicaciones, ¿cómo analizas eso? Bueno, Ray, esto es el ejemplo perfecto de que los medios de comunicaciones están teniendo lo que le llaman en inglés un turnaround muy rápido. O sea, están cambiando sumamente rápido, o sea, a una velocidad que nosotros mismos como comunicadores quizás no nos imaginábamos. Porque si nos ponemos a pensar cuando inició esto de lo que es la prensa, ¿no? Cuando era el periódico. El periódico yo creo que fue el que más tiempo reinó solo hasta que luego entraron las ondas radiales y luego la televisión. Pero con esto de las redes sociales nos hemos dado cuenta y con el internet de que los títulos son mucho más cortos y las fuentes de información van cambiando quizás de cada cinco o seis años. O sea, cuando tú y yo quizás estábamos estudiando comunicaciones, pues nosotros podíamos prender la televisión, prender el radio para escuchar un breaking news. A ver, tú eres más joven que yo, tú eres más joven que yo, pero yo ponía a ver qué decían Aníbal José Torres y Guillermo José Torres. Bueno, yo prendía la televisión como me crié en Boston, pues yo prendía la televisión porque uno de los canales principales en breaking news era la afiliada de NBC allá en Boston. Y era uno de los mejores en breaking news en Boston, entonces era lo que siempre prendía yo. Pero fíjate, ahora la pregunta que te hago, Dania, en esto, desde que estabas en Boston, ¿cómo ha cambiado la cosa desde ese momento hasta ahora? Bueno, o sea, ha cambiado bastante, Ray, y te lo voy a decir, te lo voy a poner de esta manera. Cuando yo estudiaba mi bachillerato en periodismo, en B, o en Boston, o sea, literalmente la internet estaba como que recién, estaba en su infancia. O sea, sí recurríamos a la internet para hacer research, pero de todos modos teníamos que ir a la biblioteca, sacar libros y ir a hacer mucho de nuestro research en la biblioteca. Hoy día, la mayoría de mis estudiantes no pisan una biblioteca, o sea, así de tanto ha cambiado. Y yo me gradué de mi bachillerato en el 99 y con eso les estoy diciendo ya hasta la edad que tengo. Pero así de rápido ha ido cambiando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo comienzo en la televisión, todavía cuando yo comencé mi carrera en la radio, todavía estaba como que sí, ya la internet estaba comenzando a subir, a tener bastante proliferación. La gente hacía un research, pero aún así las noticias para llegar al internet se tardaban un poquito más. No había esta inmediatez. No era tan rápido. Hoy en día la gente es periodista. Tú lo que haces, ya la gente con el teléfono celular comienza a subir imágenes, comienza a subir videos. Entonces, el primero que te está dando un breaking news no es el medio, sino alguien que estaba en el área. Exactamente, pero te voy a tener que corregir ahí en ese momento, Ray, porque lo que yo le digo a mis estudiantes, el tener un teléfono no te hace periodista, te hace reportero. Y esa es la diferencia. Espérate, espérate, ¿cuál es la diferencia entonces entre reportero y periodista? Porque la diferencia es que el periodista tiene que saber, primero que nada, contestar las preguntas más importantes de los hechos para poder presentar una información completa. Es el qué, cómo, cuándo, por qué y a qué hora. El reportero simplemente va a prender su teléfono y va a comenzar a decir, miren lo que está pasando. O sea, no, el periodista tiene que ir más allá e indagar el porqué de los hechos y poder explicarle y poner la situación en contexto para el que esté consumiendo la noticia. Y es lo que yo le digo a mis estudiantes, porque hoy día cualquiera puede ser reportero. Cualquiera puede agarrar su teléfono y ponerse a reportar sobre lo que está pasando. Pero se necesita un buen periodista para poder ir más allá de la noticia, poder buscar esa razón de la noticia que quizás el que está viendo no lo había pensado porque no tiene esa práctica o no tiene esa preparación periodística de poder buscar más información y poder ir más allá de lo que está de frente. Porque, vuelvo y repito, o sea, la noticia es muy fácil reportar lo que está de frente. El periodista tiene que ir más allá de lo que está de frente de ti. Bueno. Y eso, y esa es la diferencia. Dania, hay un punto aquí que le estoy mostrando a nuestros amigos que nos están viendo en este momento por, subo un poco aquí, nuestros amigos que nos están viendo un poco a través de Facebook. Yo quiero mostrarle estos, y es que en la sección de trending, de noticias trending de Facebook, aparece un aviso que dice, vamos a remover los trending. Pronto haremos, bueno, no lo veo, este, nuevas formas para mejorar tu experiencia en Facebook. Es el anuncio que tiene. Van a eliminar los trending en Facebook. ¿Qué significa eso para nosotros? Por ejemplo, para mí, que yo me conecto de vez en cuando y empiezo a ver qué es lo que están dando. ¿Qué significa eso para mí, Dania? Mira, Ray, eso es algo peligroso, particularmente para las personas como tú y como yo, que pues nuestro trabajo es poder informar a la gente y tratar de llevarle la información más completa y balanceada posible. ¿Qué sucede? Al eliminar los trending, estamos eliminando la habilidad de las personas de poder conseguir esta noticia de la cual se está hablando bastante. Como por ejemplo, cuando eructó el volcán del fuego en Guatemala, muchas personas quizás se dieron cuenta, ok, Guatemala, porque estaba entre los trending, volcán Guatemala, erupción Guatemala, y de ahí fue que la gente pudo quizás enterarse de lo que había sucedido en Guatemala. Y yo creo que eso es sumamente peligroso porque si se eliminan los trending, entonces quiere decir que cosas que tienen menos importancia, pero que de pronto han tenido más participación como un chisme que vamos a ser honestos. Entonces el chisme entretiene y el chisme, el chisme de que no aparecía la primera dama. Exacto. Entonces cosas así puede que tengan más proliferación. ¿Por qué? Porque comienzan las especulaciones y de pronto va a ser más compartido y por esa razón no necesariamente entra en los trending. Y yo creo que eso es lo más peligroso de todo eso. Estaba viendo, y hay un punto importante el que estás diciendo, porque todo en los trending funciona de la siguiente manera. Alguien puso una foto del volcán en Guatemala. Alguien comenzó a repartir esa foto. Esa foto que repartieron la vio otro y siguieron dándole share, compartir, hasta que se convirtió en una noticia de la más comentada. Así uno puede saber lo que está pasando en lugares tan remotos para nosotros como Guatemala. Sin embargo, cuando Facebook elimine esa sección de noticias trending, prácticamente estaremos a merced de CNN, de Folk News, de MSNBC, de ABC, de cuáles van a ser las noticias importantes. Y para ellos, para ellos, la noticia más importante es Trump. Y ya Trump cansa. Eso es así. Y lo más interesante de todo esto es, Ray, que cuando único estos canales le han dado importancia a otras cosas, es si de alguna manera pueden utilizarlo para su agenda en contra del presidente Donald Trump. Para ponerte un ejemplo, cuando se publicó el estudio de Harvard la semana pasada sobre las posibles muertes asociadas al huracán María, que comentaron sobre el tema, pero comentaron sobre el tema para hacer lucir mala la administración de Donald Trump, achacándole esa responsabilidad a la administración de Donald Trump. Y eso fue el único momento en el que hablaron de ese estudio. Después regresaron otra vez a Russian Probe y a Robert Mueller y todos los escándalos que ellos se enfocan en hablar. Pero, Dania, vamos a hablar del caso que tú y yo hablamos ayer. Y es que cuando esta pareja, este matrimonio gay, demandó a los dueños de la repostería en Colorado porque no le querían hacer un pastel de boda, esa fue la noticia en todos lados. Cuando la pareja ganó la demanda en el Tribunal Supremo, o sea, me refiero a los reposteros, nadie dijo nada. Entonces, nos escondieron la noticia. Eso es así. Y eso es algo que sucede bastante con estos canales porque recordemos que la mayoría de estos canales estadounidenses tienen agendas bastante liberales hacia la izquierda y por ende, cualquier noticia que vaya en contra de su retórica no lo van a mencionar. Como por ejemplo, y te voy a poner varios ejemplos, o sea, ese mismo que acabas de mencionar de lo del Tribunal Supremo. Esta es una decisión sumamente grande. Yo te garantizo a ti que si la decisión del Tribunal Supremo hubiese sido al inverso, en el que le hubiesen dado la razón a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado de que este repostero estaba violando los derechos de esta pareja gay, X, Y, Z. Yo te garantizo que todos los canales hubiesen abierto sus noticiarios at the top of the hour con esta noticia. Hubiera habido fiesta. Hubiera habido fiesta. Hubiese, exacto. Hubiera habido fiesta, pero no pasó desapercibida. Y yo, como profesora y como periodista, yo me pongo a monitorear todos los canales de noticia. ¿Por qué? Porque si yo le exijo eso a mis estudiantes, yo tengo que hacer lo propio. Y yo te puedo decir a ti que al día siguiente de que bajó la noticia, es más, el mismo día que bajó la noticia, yo estuve cambiando por los canales principales de noticia que veo. MSNBC, CNN y Fox News. CNN quizás lo mencionó menos de 30 segundos. No volvieron a tocar el tema. MSNBC no lo vi por ningún lugar. Quizás lo mencionaron en otro momento en que no estuve sintonizando el canal, pero no lo vi el tiempo que estuve viéndolo. Bueno. Y Fox News sí tocó el tema. Y de hecho, ayer en la mañana tuvieron de invitado al repostero. Dice aquí, por eso no le doy rating a ninguna de esas fake news, dice Elena Fellicier. Mayra Rodríguez envía el dedo pulgar con un like. Pero, Dania Alexandrino, periodista y profesora también en la Universidad Central de la Florida. La tenemos en línea telefónica. Ella también es una columnista de Noticias Generación News. Le pregunto, te pregunto, Dania, cuando Facebook elimine los trending news, ¿hay alguna forma de que nosotros podamos saber verdaderamente qué es lo importante que esté pasando en el mundo? Mira, de verdad que eso es una pregunta sumamente difícil, Ray, porque entonces ahí nosotros tenemos que recurrir y tratar de ver de qué otra forma vamos a buscar nuestro acontecer noticioso. O sea, si vamos a depender de las redes sociales, yo, por ejemplo, nunca dependo de Facebook para recibir mis noticias. Yo, por lo general, dependo de Twitter. Uso Twitter bastante porque Twitter, pues, es bastante, es más breaking y al momento. Facebook tiene todos estos algoritmos que tienen que pasar por una serie de pruebas y de hecho sabemos que en el pasado Facebook ha sido bastante en contra de los mensajes de las personas conservadoras. Así que yo por eso no dependo mucho de Facebook. Yo dependo más de Twitter, aunque Twitter también hasta cierto punto ha tenido sus fallas. Pero sí es mucho más al directo y mucho más al momento. Y yo y obviamente cuando veo algún breaking, yo entonces me meto a Google a hacer un search de estas noticias. Y esa es la manera en la que yo consumo mis noticias, porque es mucho más fácil hacerlo de esa manera que depender de Facebook, porque también tenemos que recordarnos que en Facebook se han proliferado muchísimo las noticias falsas. O sea, cualquiera puede abrir una página de Facebook y llamarse no sé qué noticias de Puerto Rico, noticias de El Salvador y no ser una fuente oficial. Entonces, por esa razón es que yo trato de no depender de Facebook. Pero claro está de que hay muchas personas y muchos medios de comunicación como nosotros ahora en la terapia, como Noticias Generación News que dependen de Facebook y que han hecho un buen trabajo manteniendo a la gente informada. Entonces, va a ser sumamente difícil para que los seguidores tanto de Noticias Generación News como de la terapia puedan saber qué es lo que está pasando, porque ¿sabe qué? Ya se eliminó el trending, ya no van a saber que hay un breaking news que nosotros lo estamos compartiendo porque ya Facebook no lo va a incluir. Eso es. Vamos a ver cómo termina todo esto. Bueno, hay una situación que me gustaría comentar para finalizar esto, Dania, y es cómo los medios están cambiando tan rápido, que hoy en día, mira este programa, o sea, este programa lo estamos haciendo puramente en versión digital, lo pueden escuchar a través de YouTube, a través de Facebook, a través de tuning, del streaming. No hay radio tradicional, no hay televisión tradicional envuelta, pero hay unas generaciones de senior citizens que lo que escuchan son ese tipo de radio, ese tipo de televisión. Radios y televisiones que yo creo que en dos años ya desaparecieron completamente y que en dos años la forma de escuchar noticias, de escuchar programas, como nosotros lo conocemos, va a desaparecer y va a ser puramente a través digital. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer para que nuestros padres, nuestros abuelos, no se queden desconectados? Mirad, eso es una muy buena pregunta, Ray. ¿Por qué? Pues porque yo, yo es súper cómico, porque en mi caso, mi mamá y mi papá tuvieron Facebook antes que yo. Eso es lo más gracioso de todo esto. Pero yo te aseguro que ellos no saben hacer un search dentro de Facebook para algo que a ellos les interese. O sea, ellos simplemente se dejan llevar por las páginas a las que le han dado like y lo que aparece en su timeline y de ahí es que quizás pueden obtener alguna, ver alguna noticia y cosas así por el estilo. Y yo, por ejemplo, con mi mamá a veces me siento, mami, tienes que hacer las cosas así, mami, para buscar, tienes que entrar a Google y tienes que hacer esto. Y sí, poco a poco, y mi mamá es bastante joven, y mi mamá tiene 64 años y papi tiene 63. Pero la realidad del caso es que sí tenemos que sentarnos, dedicarle tiempo y también hasta cierto punto aceptar que algunos de ellos son tan tercos que no van a querer aprender el radio. No, 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 no. Claro, pero el problema es, eso también te lo digo. El problema es, y me ha pasado a mí con oyentes, Dania, es que hay oyentes que yo tenía en programa de radio que ya no me pueden escuchar, me llaman por teléfono y me dicen en qué radio está, y cuando le explico que estoy en Facebook, me dice, pero es cómo se busca eso, entonces, hay una generación, porque nosotros nacimos en una televisión donde la, en una generación donde la televisión era importante, nuestros padres también conocieron la televisión y posiblemente los padres de ellos estaban viendo los inicios, la televisión duró cincuenta, sesenta años fuerte, siendo un medio fuerte, pero hoy en día todo está cambiando tan rápido que, que ya la forma de conseguir información es otra, entonces, esas generaciones que no saben agarrar un celular, bajar un app, escuchar, hacer una búsqueda, esas generaciones se van a quedar en los próximos dos años desconectadas del mundo. Eso, eso es así, eso, eso es lo triste y eso es lo, hasta cierto punto lo que, lo que da miedo, right, porque, esas generaciones, incluso, mi abuelita es una de ellas que tiene noventa y dos, va a cumplir noventa y dos años pronto, mi abuelita ni siquiera, ella prefiere ir a comprar su periódico en Puerto Rico, mi abuela, pero si es la noticia de ayer, el periódico, ella prefiere ir al colmadito a comprar el periódico, o sea, que todavía lo están imprimiendo por culpa de ella, yo creo que sí, yo creo que por culpa de ella todavía en Puerto Rico el nuevo día y primera hora imprime el periódico porque abuela tiene que ir al colmado a comprar su periódico y yo, pero abuela, o sea, entonces ella tiene un radio, tiene un televisor en la casa y yo le he prendido el radio cuando yo estaba allá en Puerto Rico, le prendí el radio, le prendí el televisor, pero abuela, aquí te dan las noticias de ultima, entonces, como único me dejó, era cuando yo estaba en televisión que entonces ella prendía las noticias para poder verme en televisión, era como único yo lograba que ella consumiera sus noticias a través de la televisión y ahí es donde, y es a lo que te dije hace un rato, de que hay algunas generaciones que simplemente son cercas y se niegan a aceptar una nueva manera de obtener información y mi abuelita, Dios me la cuide y me le dé muchos años más, que ella tiene para 92 años, pero ella, she was set in her ways, como dicen en inglés, o sea, ella tenía su rutina y su rutina incluía comprar su periódico en la mañana para consumir sus noticias y podía ver noticiario en televisión, podía ver noticiario en radio, pero ella prefería sentarse a leer su periódico aunque fuera las noticias de ayer y hasta eso literalmente hasta el otro día, ahora ya básicamente ella casi no sale, pues porque como ya está más mayorcita, pues mi tía no la deja salir sola, pero hasta el otro día ella estaba comprando su periódico y si no sale a comprarlo, ella le dice a mi tía o a mi primo que le lleven el periódico. Que se lo lleven. Bueno, Dania, te damos las gracias por este análisis que has hecho en el día de hoy, gracias de verdad por mantenernos informados, la semana próxima estaremos hablando nuevamente contigo sobre este y otros temas del comportamiento en los diferentes medios. Eso es así, para mí es un placer y un placer siempre recordarle a la gente porque nosotros tenemos que estar siempre tratando de mantenernos al día de alguna manera u otra, o sea, es nuestra responsabilidad mantenernos informados y no podemos depender de los medios, o sea, los medios son cíclicos y van cambiando continuamente y lo que ayer para nosotros fue popular que era la televisión para nuestros hijos hoy día es las redes sociales y mañana para nuestros nietos no sabemos qué va a ser. Así que tenemos que estar nosotros aprendiendo continuamente. Así mismo es, gracias Dania Alexandrino por este informe que nos ha dado en el día de hoy, bueno, y para todos ustedes siempre le recordamos que ustedes pueden seguir nuestras páginas, pueden seguir nuestras noticias y nosotros vamos a estar siempre informándoles todo lo que acontece en las diferentes plataformas. Mientras tanto, mire, ya mismito vamos a tener una entrevistada, es una doctora, ella nos va a estar hablando hablando de la violencia, pero cuando ustedes piensan en la violencia, ustedes pueden pensar en las relaciones de matrimonio y todo este tipo de cosas. No, vamos a hablar de la violencia que algunas personas sufren. ¿Dónde? En las iglesias. Eso en breve. Vamos a estar hablándolo aquí con todos.